Vamos a darle para arriba Vamos a darle para arriba Veamos al canal, mira. Ahí va, ahí va ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, no! ¡Va, no! ¿Qué tal, qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Pero se encuentran muy bien? Para los que no me conocen, mi nombre es Armando Salcedo. Y aquí andamos de nueva cuenta, gente, en otro video. Acá andamos en las dunas, en otro evento de Sand Drax, acá en el Valle Mexicali. Aquí vinimos a dar el roll, a ver los tiros aquí en la pista, las subidas allá al cerro, ven allá está el cerro allá atrás. Ahí está toda la raza subiendo para arriba, sus racers, sus motos, sus carros. Y, pues, aquí andamos, gente. Vamos a ver cómo se pone este dominguito aquí en las dunas, de evento de Sand Drax. Y, pues, sígueme con el video. ¡Ánimo! Bye. Qué rollo, qué rollo, gente. Aquí vamos llegando, aquí a las dunas, aquí en Ciudad Morelos, en Cuervitos. Aquí nos están esperando nuestros parientes. Los García, los de Paredones. El Oscar y el Osmar. Vamos a bajar del área de las llantas aquí a los carros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? ¿Entonces el Osmar o el Oscar? El Osmar. Osmar. Está el Oscar. 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 Aquí estamos sacándole el aire a las llantas, en el jibcito. De los tremendos cuates ahí, padeones. ¿Cuánto le vas a dejar de libras? Unos diez. Unos diez. Sí. Aquí tenemos que sacar el aire al picapcito. Se convita. Y tenemos que ir para allá, para el evento, gente. Patrocinador oficial, BOROM. Banda of Road Modifications, de Medicali. Primo Julio Banda, patrocinador oficial de este video. Para que vayan a visitar a BOROM. Performers. Bien, mi gente. Aquí estamos ya, aquí. A punto de llegar aquí a la pista. Aquí estamos sacando el aire a los carros. Y ya vamos a ir para allá, para aquel lado. A ver cómo se pone el ambiente, gente. Un evento más acá en las dunas. Hagan el Valle Mexicali. Acá en Cuerbitos. Vamos a ver cómo se pone el ambiente. Bien, lo más todos los carros allá arriba. Se va a poner algo bien ahorita, gente. Y vamos a ver qué carros hay también en la pista para correr. Así que vamos para allá. Síganme. Síganme. Ahí va el Jeep. Ahí va el Jeep de los Pates. Los Paredones. Los Paredones. Los Paredones. El Osca y el Osma. Van para arriba. Vámonos. No más. Que voy a tocar el Jeep, eh. Está al izquierdo. 5, 52. Como si nada. Le falta cerro el Jeep. Vámonos. 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 Que más gente de aquí vamos a subir el Jeep. Vamos a cargarlo para arriba. Por los cinturones. El Topster. Enamarrado, la vida. Así que vamos pa' arriba gente, pa' al cerrito. Allá vamos pa' arriba. aquí estamos en la punta del cerro venga venga adrenalina pura arrastrada vamos a arrastrar a otro cerro 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 venga 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 no más maravilla no más no más no más vamos a arrastrar a otro cerro vamos a arrastrar a otro cerro no más no más vamos a arrastrar a otro cerro ya vamos a arrastrar a otro cerro 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 vamos Está listo, vámonos 1, 2, 3, ¡vamos! Se la llevó a la izquierda, gente 5, 82, y a la derecha 5, 83 Correcto, 4, 17 Actos extract, 4, 17 Correcto, 4, 12 4, 12 4, 12 Venga Listo, 1, 2, ¡trabamos! 2, 3, 2, 3, 2, ¡vamos! 4 suspensión, carril izquierdo, carril derecho, carril 61 Ahí están los tiempos gente 3.377 3.377, la muela 3.377 la muela señores aquí en la pista Lázaro Cárdenas 4.378 4.377 4.377 521 521 Inicia el evento gente, este es el segundo tiro de DLS Aquí vamos a Braja Carril izquierdo En la Cherokee naranja contra la Cherokee negra gente ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! Se lo lleva Braja Se empata el tiro Seguimos con el último tiro gente El que gane, este se la lleva Ahí están los tiempos Si ven el tercer tiro gente Aunque gane aquí pasa a la final contra el Jeep azul Así que vámonos, se está acomodando ¡Vámonos! Carril derecho Se la lleva Braja, señores Carril izquierdo Pasa a la final Carril derecho 4,96 Carril izquierdo 5,29 Carril izquierdo Carril derecho 4,11 Carril izquierdo No estamos a tiempo gente 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 Ahorita nos vamos a ver Ya hay competencia Se vienen los tiros de aletas de 6,50 gente Se viene el primer tiro El día Se viene el primer tiro Carril izquierdo Carril izquierdo Carril izquierdo 4,74 Ahí están los tiempos El pato Están listos Vámonos 1,2,3 ¡Vámonos! Muy lejos Muy lejos Se viene el primer tiro Se viene el primer tiro DLS radiales Callejero Carril izquierdo Cheroqui naranja Contra allí va su gente Son 2 de 3 Que gane 2 de 3 Primer tiro Ya está listo el Jeep Ya están los dos Vámonos 1,2,3 ¡Abró! Primero para Carril izquierdo Se la lleva el Braham O el yo Se lleva el Braham Primer tiro Vámonos gente Con el segundo tiro De la final Primer tiro se lo llevó Braham Al derecho de la Cheroqui Vamos a ver el segundo Son 2 de 3 Si gana esta Braham Se le lleva el El título Vámonos Vámonos Ahí están listos los dos Vámonos 1,2,3 ¡Vámonos! Fue el dios Carril derecho Ahí se viene el final Gente Ahora si 1,1 El que gane aquí Se la lleva La final de LS Callejero LS Callejero Gente La final El que gane esta Se la lleva Faltan los dos Un poquito Para enfrente Vámonos Vámonos Está listo 1,2,3 ¡Vámonos! 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 Que la llevó Braham Señores Carril izquierdo Gente se la lleva Se la lleva Se la lleva Braham Felicidades ¡Felicidades campeón! ¡Ánimo! Ahí va Salí Cana Mira Ahí va 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 Los perros Los perros Necesito con aletas Vámonos Tira el fondo Para arriba Vámonos Vámonos Salieron antes Los chapulines Así está Así está El ambiente que está aquí En las dunitas En las dunas Aquí de Cuerbitos Miren nomás Que chulada de vista Miren nomás Ven que se mira todito Bien a gusto Bien Miren a toda Mira nomás La pista Se mira al cien Vámonos Vámonos Ya está listo Vámonos 7 2 2 2 2 2 2 2 5 7 9 10 13 15 Se viene el tiro de aleta 16.50 libre Vámonos Vámonos, se lo lleva a cargar el derecho Seguimos, gente Creo que el derecho, gente, se la lleva Pues hasta aquí el video de hoy, mis amigos Espero les haya gustado Si les gustó, pues ya saben Apóyanme con su like, con un comentario Suscríbanse a mi canal, es totalmente gratis Y pues seguimos recorriendo aquí el Valle Mexicali Las zonas turísticas Vamos a seguir haciendo videos aquí por la zona Conociendo lugares Y pues nos sigan más, mi gente, les mando un abrazote Y se me cuidan mucho Muchas gracias, hasta luego, bye bye Chau